Me doy la última mirada en el espejo y me preparo para ir hacia el encuentro de unas luces que agrandarán mi sombra de unos aplausos que escoltarán mi nombre habrá sonrisas en los rostros que adivino y entre ellos busco el tuyo tan querido mas no te encuentras como antes en tu sitio cierro los ojos y el teatro está vacío La música, mi abrazo es con la música me entregó la pasión que hay en la música por una lágrima que muere por mi cara mi recompensa es el aplauso de esta sala La música, mi abrazo es con la música yo cumplo mi papel y hago la música Regresaré a la soledad del camerino tú no estarás para decirme con un beso que recibiste mi amor con cada nota y entre las flores faltarán y entre las flores faltarán tus rosas rojas La música, mi abrazo es con la música me entregó la pasión que hay en la música por una lágrima que manté por mi cara mi recompensa, mi recompensa es el aplauso de esta sala la música, mi abrazo es con la música mi papel y hago la música y entre las flores faltarán tus rosas rojas